Míntele otra vez No es que acaso le vas a decir Que pasaste la noche en mi cama matando las ganas Y que él ha sido el responsable de todos tus años Que conmigo te sobre el calor que con él te hace falta Y cuando estés con él No imagines que soy yo Puede que por equivocación lo llames por mi nombre Tú sabes que detrás de esos ojos la verdad se esconde Y si quieres sentirte mujer pues ya sabes en dónde En dónde encontrarme para platicar o hacer amor a la orilla del mar Hacerte entender que eres tú lo más lindo y perfecto que Dios ha podido crear Para que la arena, la luna y el viento Te puedan contar de todo lo que siento Recorrer tus lados Pa' sentir tu aliento Besar cada parte de todo tu cuerpo Y aunque ahora estés con él Y aunque ahora estés con él Estoy en tus pensamientos Armando Armando Y aunque ahora estés con él Y aunque ahora estés con él Y aunque ahora estés con él Yo estoy en tus pensamientos En dónde encontrarme para platicar o hacer amor a la orilla del mar Hacerte entender que eres tú lo más lindo y perfecto que Dios ha podido crear Para que la arena, la luna y el viento Te puedan contar de todo lo que siento Recorrer tus lados